Esto es lo que va a suceder Voy a escribir sobre este billete Que este billete vino a pasear a Londres Y lo va a poner una dirección electrónica De Youtube Para que usted costarricense Que reciba este billete Busque el video Y comente Para ver por cuantas personas Circula un billete En dado tiempo ¿Entiende? Sí Tome, grabe Ah, no, ok Grabe mientras Escribo el mensaje Este billete Mierda Lo paré, esperes No, no Ok No lo paré Ok Este billete Con B Con B Quinta Mierda Quinta Vino A Pasear Eh Cuatro Tres Tres meses Londres 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 billete de paseo en YouTube, genial Entonces se lo lleva y paga con esto apenas llega alguno ¿En serio? Sí, muchas personas van a tener este billete y me van a ver la cara en este momento Soy Daniel y apruebo este mensaje